Bienvenidos con una nueva receta. Hoy vamos a preparar juntos brazos de gitano relleno con helado. Aquí tengo cuatro yemas de huevo, cuatro claras de huevo. Tengo tres cuartos de taza de harina de trigo, media taza de azúcar y una cucharada de vainilla. Vamos a empezar a preparar nuestro bizcocho. Aquí tengo cuatro claras de huevo, le agregué una pizca de sal, esto me ayuda a que monte mejor y vamos a empezar a batir. Así está perfecto, ahora vamos con las yemas de huevo. Aquí tengo las cuatro yemas de huevo y le agregué una pizca de vainilla y toda la cantidad del azúcar y los voy a batir muy bien. Los batí por cinco minutos y ya está listo. Ahora voy a mezclar las claras de huevo con las yemas con mucho cuidado. Voy moviendo poco a poco. Y ahora vamos a tamizar la cantidad de harina poco a poco y vamos moviendo hasta terminar toda la cantidad. Ya tengo el horno bien caliente a 180 grados y voy a poner mi bizcocho. A mi me llevo casi ocho minutos, esto depende también de cada horno, tú vas vigilando. Y ahora vamos a colocar en un papel parafinado toda la cantidad del bizcocho poco a poco y lo vamos a extender muy bien. Ahora vamos a meterlo en el horno y así está listo nuestro bizcocho. Recién sacado del horno, calientico, lo vamos a enrollar así mismo de esta manera, lo dejamos por 15 minutos. Y ahora voy a colocarle mi helado casero 100% natural, se acuerdan hace poquito tiempo le preparé la receta del helado casero, le voy a dejar el link ahí abajo en la parte de la descripción del vídeo para que preparen también su helado casero. Y ya está listo nuestro bizcocho. Nuestro bizcocho con el helado. Ahora lo vamos a enrollar y dejamos un pequeño espacio al final para poder pegarlo bien. Ahora voy a cubrir mi bizcocho con chocolate de taza que coloque en microondas por dos minutos y le agregue 4 cucharadas de leche líquida. Es necesario esperar que el chocolate se enfríe por completo para que no se me vaya a derretir mi helado. Voy a agregarle las chispas de chocolates. Tú lo puedes adornar como a ti te gusta y con los ingredientes que tú tengas en tu casa. Vamos a probar nuestro brazo gitano de torta helada. Para mí todo preparado en casa sabe muchísimo mejor. Y así me quedó mi brazo gitano. Estoy súper emocionada con mi torta helada. Si te gustó esta receta dale like, comparte el video con tus amigos, suscríbete a mi canal y sígueme por mi página de Instagram AmoresFood. Y por ahora me despido mis amores, voy a estar esperando las fotos como siempre. Nos vemos mañana con otra receta más, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.